¿Qué pasa con Jaube? Después la U, y después Católica, y el Concho para los otros equipos, y ese Concho a lo mejor está con Jaube, porque Jaube los ha ayudado. Entonces, es posible que no tenga cibero lo que está proponiendo Carlos Heller, el señor Larraín y Aníbal Mosa de Colo-Colo. ¿Debíais renunciar Jaube? Es que Jaube es pillo. Jaube es tremendamente hábil. Tiene 35 años. Muy joven. Para ser tan joven es espléndido en inteligencia. A mí no me gustan los tontos. Es pillo inteligente. Y no es peligroso. No es peligroso. Hay otros que son peores. Que ya los eché del fútbol. Jaube no te manda a matar. Pero... ¿Quiénes son los peligrosos? No hay pruebas. No, ya los destruí, ya están en sus casas. Ya, ya. Están muertos. Vallecieron y no hay que hablar mal de los muertos, porque ya murieron. ¿No nos estarán viendo, tal vez? Sí, hay un guatón, el hipopótamo, puede estar viendo. Pero ¿quién más? Cocodrilo. Rehizo su vida. Lo tengo pintando cuadros. ¿Con el quién está hablando del Chocopan? No, don Choco, Aroldo, le buscó por todos lados, sacarle algo, buscarle alguna trampilla que haya tenido. Pero lo que pasa es que don Choco es rico. Entonces, don Choco no robó. Para ser presidente de la NFP, hay que tener espaldas. Me refiero, tiene que ser una persona que tiene que tener dinero. Porque ve pasar muchos millones de dólares. Y nuestros dos últimos presidentes, Harold Maynickos y Sergio Jaue, los da igual que no se les caía una moneda de 10 pesos. Si Harold juega al de la high class, pero yo lo conozco, como si era columnista del Mercurio, dirigente amateur de rugby. No conozco del chico. No conozco del chico.